Haciendo esto casi prendo la casa ¿No ves que estoy ardiendo? ¿Qué es lo que se transparenta? Hoy la liamos parda ¿Y tú cómo lo ves? Prepárate porque hoy las vamos a pasar bien ¡Bú! ¡De amaldad! Hoy te vas a dar cuenta de lo que te quiere el galgo Y cuando te toco me quemas Quema, 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 quema Y cuando te toco me quema Y como dice la hierbabuena ¿No ves que estoy ardiendo? Quemándome la llama del deseo ¡Hola valientes! Hoy os traigo el vídeo que más problemas me ha dado desde que abrió el canal Ha sido para enloquecer Con el audio problemas muertos perdidos Que por eso compré este micro maravilloso Le dejo el enlace por quien me veáis de otros canales Funciona muy bien el blue Luego grabé una intro también muerta Casi me arde la cocina ¿No ves que estoy ardiendo? Pero este vídeo no va a poder conmigo Porque te le quiero enseñar Y sabes que yo no repito vídeos Y te lo quiero enseñar porque será un tutorial maravilloso Del que vamos a partir para hacer más cosas en este canal Luego te lo cuento Y tú como lo ves El caso es que vamos a hacer crayolas caseras en forma de Lego y de lo que nos dé la gana Tú de la forma que quieras Yo con forma de Lego y de muñequitos ¿Para qué? Ahora luego te lo cuento Lego Pues forma de piezas de Lego Como esta que me dejan aquí O con colores mezclados O esta en plan modo militar ¡Army! No ves que estoy ardiendo Haciendo esto casi prendo la casa Y cuando te toco me quema Y haciendo luego un muñequito de Lego Mira que monísima la pieza Que esto pinta, ¿eh? No pienses que no Bueno, pues en sí este tutorial es para hacer nuestras propias crayolas o crayones Con la forma que nos gusten a nosotros Yo cuyo crayolas porque sabéis que tengo un peque muy peque Que no son tóxicas y que las puedo utilizar Mira, aquí te lo estaba explicando yo ese día Pero ¿qué? Problemas técnicos No puede ser Pero había quedado muy chulo Y nada, vamos a ponernos a la faena Y espérate hasta el final para que no tarda la cocina como a mí Y cuando te toco me quema Bueno, material de partida Crayones, crayolas, etc A mí con los que mejor me funcionan es con las crayolas, crayolas Las crayolas de toda la vida Estas de aquí Yo te dejaré un enlace a alguna cajita Pero también se puede hacer con otras marcas Que yo para el crío pues tengo ahora de muchas marcas De los bazares y de las librerías Estas que son más finas Estas que son pues más gordas Bueno, este tipo de ceras Las hay que funden mejor que otras Yo te digo que las crayolas funden muy bien No mezcles marcas Por si acaso No ves que estoy ardiendo Y lo ideal es que sean trozos de sobra Que hagamos cosas con restos No que las usemos enteras Yo no te puedo enseñar los restos porque ya los he usado Ya están aquí los restos Hechos Pero luego los vas a ver en el resto del vídeo Que los vas a ir viendo Que lo otro lo grabé hace más de medio año Pero bueno Bueno pues con nuestras crayolas Las vamos a partir en cacho Y las vamos a meter en molde En el molde que tú quieras Yo por ejemplo este Intentaré conseguir el enlace Yo este creo que es de 10 pre Te lo buscaré para ir a las compras Que yo creo que te puse en un haul Ya le buscaré Y también Este otro tipo Que son piecitas de Lego En el molde igual Pero con las piezas de Lego Y esos son los que yo he utilizado Y van a ser de Lego por un motivo Ya sabes que a mí el Lego me emociona Vete a ver el vídeo de la Kitty Con la Kitty te lo dejo Y ahí te voy dando un poco de idea De lo que vamos a hacer en el futuro Entonces ya te lo voy a contar Yo voy a hacer hoy contigo Para que veas las pinturas en forma de Lego Pero dentro de unos meses No sé si en dos o tres meses Lo tengo que ir diseñar Cortar Hacer Editar Y subir Haré una especie de estuche En forma de Lego del Rey León Abiertamente te lo cuento Para mi bebelo No ves que estoy ardiendo Entonces hoy vamos a hacer la cera El contenido de ese estuche Cuando esté hecho el estuche Para aquellos que vean el vídeo Dentro de unos meses O dentro de unos años Cuando esté hecho el estuche Os dejaré enlace En la parte superior Y en la cajita Si no está todavía Cuando entre Es porque todavía no he publicado el estuche Y no me metáis las prisas Que porque me metáis prisas No lo voy a publicar antes Que las cosas llevan su tiempo Os iba a hacer un spoiler Pero no Porque ya tengo hecho el Rey León Pero ahora falta mucho por idea Venga que os voy a hacer un poco de spoiler Que se transparenta Que es lo que se transparenta Que se transparenta Bueno pues lo que me vais a hacer ahí Es coger trocitos de cera reutilizado De trozos que me sobran a mi Del pepelo y esas cosas Y las voy a meter en esos moldes en trocitos En un molde este que te he enseñado ya antes Lo único que tenemos que hacer es Sobrepasar lo que es la línea Para que al fundirse más o menos quede enrasado Aproximadamente la cantidad son dos ceras Dos crayolas Y lo meto al microondas Esto ahí ya está Para adentro Y se acabó Pues nada Resumen Cogemos la cera La metemos en los moldes Y la metemos al microondas Importante IMPORTANTE Lo lógico para hacer esto Que a mi no me da la gana hacerlo así Porque pones de mierda la cocina hasta los ojos Es al baño María Pero quedas cacharro y todo inutilizado Entonces yo lo meto al microondas Pero las ceras son sebo Entonces No se calienta como el agua Que se calienta el agua y el recipiente se queda No, no Aquí se va a fundir Porque se va a poner caliente el molde Que esto es muy fácil Que se funde muy bien Mira aquí vienen Yo creo que esto ya está A ver Si esto ya está ¿Ves? Ya se han fundido Y ya está Ahora Yo no voy a retirar esto Bueno lo primero que esto quema un poco Este molde Mira según lo muevo ¿Ves como se mueve? Está líquido totalmente Voy a esperar unos segunditos Para que el molde no me queme Y para sacarlo No sea que se me viertan Ahora que está todavía súper súper líquido Pero esto en un par de minutos Ya lo quito Mira decirte Mientras eso se me enfría un poco Que yo ya aquí he estado Echando trocitos A estos otros moldes Que tengo aquí más o menos Estoy haciendo primero los que tengo más cantidad Del mismo color Para que me lleve Y los voy a también Ahora después Cuando saque este A fundir de la misma manera Ya luego los desmoldamos Para que lo vean Lo voy a sacar con cuidadito Porque está todavía caliente Si se vierte Se vertió Pero no quiero esperar más Ahí No ves que estoy ardiendo Mira aquí lo tiene Mira que si yo muevo Todavía está líquido Y se menea O sea cuidadito Ya solo es esperar a que enfríe Y desmoldar Si quieren más rapidez Al frivolífico Y yo ya voy a meter la otra tanda ¿Y cuándo te toco me quema? Pues ya lo tenemos aquí No os voy a engañar Yo no estaba esperando el tiempo Lo he metido al congelador Porque quiero Ponerme un ratito tranquilamente Y hacer un montón más Y lo iré haciendo poco a poco No me voy a poner en un momento Y hacerlos todas Por si estoy viendo la tele Los calentaré un rato Luego los dejaré secar No lo voy a hacer todo de tanda La historia ya está frío Ya está seco Y ya saben lo que toca Pues lo vamos a desmoldar Con cuidadito No se nos rompan las puntitas Y ya está Ya tenemos aquí nuestra cera En este caso en color rosita Los otros moldes igual Me han salido piececitas De forma de Lego Y aquí tengo otra Que fue con la que probé ayer Y nada Cuando seca lo retiras Como has visto Y se acabó Resultado Esto se añade Todos los trozos Del mismo color Esto se añade Los trozos De diferente color Pero Cuidado 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 Porque yo he tenido Un problema De que casi me arde la casa No ves que estoy ardiendo Y fue porque Quise hacer esto Con trocitos negros Se me quemó un molde Yo creo que esto Te lo había grabado Yo estoy ahora haciendo Ya que ya tengo Un montón hechas Que las voy haciendo Así a ratos Algo que me ha parecido Maravilloso Que he echado Trocitos de diferentes colores Yo lo he hecho con blanco Mira que chulos quedan Como en plan vaca Mira en este por ejemplo Voy a poner trocitos azules Y blancos A ver que pasa No se mezcla el color Si quieres mezclar dos colores Para que quede un mismo color Tienes que fundirlo Y después menearlo bien Vale Yo en mi caso He echado los trocitos Y no lo he movido Y mira que chulo queda Mira el rosita Y tu como lo ves Y os voy a contar Un percance que he tenido Yo ayer hice la prueba Y con este molde Me tardó un minuto Y luego es verdad Que me tardaba más Yo probé El primero que yo hice Fue con negro Con el color negro Que me ha pasado Que he mezclado He intentado hacer Lo mismo de la vaca Con negro Me ha empezado a salir Humo del microondas Como si esto fuera Bueno una industria Y tenía la placa llena No ves que estoy ardiendo Y es por el color negro No se por que motivo Ni por que razón Pero el color negro Si uno se funde En cuatro minutos El negro se funde En medio minuto Con esto que te quiero decir Que el negro le haga solo No le hagas ni con más en molde Ni mezcles colores con negro Mira como me ha quedado a mi Arrebatadito Todo negro Y tal Con lo cual El color negro Usale solo Y no lo mezcles Por favor te lo pido No se por el motivo Por el que es Pero el negro hazle solo Mira como me ha destrozado el molde He podido salvar el resto Ese trozo se me ha desecho Este cuadrado de aquí Pero esto lo voy a seguir usando Porque quiero hacer unos cuantos más Si no me puedo quedar sin contar De estas cosas Que luego me decís Que no funcionan las cosas Y que eso os ha quemado el microondas Y nada Puedes conseguir la forma Los colores Los que te de la gana Como lo ves a mi Ya ves que yo tengo aquí Un montón de piecitas hechas Bueno Pues deciros valientes Que hasta aquí el vídeo Que aunque ha sido muy accidentado Quería os enseñarosle Que lo pasé genial Grabando el vídeo Lo que pasa es que luego editando Pues me di cuenta Que todo se había perdido Pero lo pasé en grande Al estilo galgo Pero que a veces La tecnología no nos acompaña ¿Qué le vamos a hacer? Y nada Que nos veamos en el proyecto Del Rey León Y en los siguientes tutoriales Que tengamos Y que se os quiere Hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes! ¿Quién es la humalera? Y todo medio ardiendo Porque no sé qué le pasa Al color negro Que eso empieza a echar humo Y da miedo O sea es como si se fuera A acabar el mundo Del color negro no te fíes ¡Chao valientes! Espero que te haya gustado Nuestro vídeo Y te voy a dejar por aquí Otro par de vídeos más Y el botón de suscripción Porque no sé qué haces Que todavía no estás Suscrito o suscrita Hasta el próximo vídeo ¡Chao valientes!